Música Hola, hola, ay, la serie. Hola, hola, chicos, y bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac. Sí, sé que él se había prometido de que iba a ser en Rocco Channel, la última parte, pero en estos momentos no tengo internet, así que decidí hacer el video de The Binding of Isaac. Si se acordarán del capítulo pasado, vencimos a mamá, como aparece en el dibujito aquí de Isaac y mamá. Bueno, pero ahora vamos a hacer un reto. Vamos a hacer una fácil. Mmm... sí, vamos a jugar el Dr. Revenge. Sí, es un... muy fácil. Y empezamos con Dr. Furious, que convierte... ¡Wow! Al tío, convierte nuestras lágrimas en bombas y eso puede servir de mucho. ¿Cómo puedes ser tan autodestructivo? Puedes matarte a ti mismo con una bomba y afrontarnos a envidia. Otro pecado. No debería ser tan difícil con... 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 Con Dr. Virus o Fitbus. O como chingado les digan. Y ya me quitan un... un medio corazón. Muerto, excelente. Y nos dejaron una bomba y una moneda. Sí, nada, nada, nada especial. Ehm... Creo que acá nos faltó revisar. No, no hay habitación secreta. Ok. Uy, piedras. Reventar piedras. Hay que reventarlas todas. Puede que de repente te den buenas cosas. Como puede que no te las den. Todo depende de cuánto te quiera el juego. Ok, nada. Vamos a ver... Habitación secreta. No, ninguna. Sigamos. Sorpresa. Nos dejaron un cofre con un hongo. No, ¿saben qué? Yo prefiero la carta. La carta lo que hace es darnos la posibilidad de que nos sea más fácil de que nos salgan cartas de tarot. Es igual. El hongo hace... Nos da una habilidad de los tres o cuatro hongos que hay. Eh... Random. Random. O sea que puede darnos el hongo pequeño, el hongo grande, el hongo viejo y o... o el oso que no me acuerdo cuál es el nombre. Pero esos son los hongo. Y no, no vale, callan. Oh, ahí está. El otro cuarto secreto y moneditas. Bueno, vamos a ver a la otra habitación, a ver si es que nos dan algo. Ya que llaves no nos quisieron dar. Ah, sí, en Doctor Revenge. Tengo entendido, no sé, bueno, puede ser, a ver, que no nos dan la habitación del premio. Ya que se podría decir que no se necesita ya que tenemos el... las bombas. Bueno, vamos al jefe. Oh, espérate, una piedra. Listo. Ahora sí, vamos al jefe y es... Monstruo. Monstruo. De nuevo. No. Existe cierta posibilidad de que te toque un monstruo campeón. Bueno, yo le digo campeón, no sé si son más monstruos maestros o le tengan otro nombre. Fue muy fácil y nos dieron la cajita. Una llave, un corazón, una carta. La templancia. Oh, bad trip. Vamos a coger la templancia con el siguiente piso. Y nos vamos a Devastement 2. Y sigan lanzando los mojones a Aixack. Atrapa la caca. Venga. Vamos a ocuparlo aquí. Y vamos a donar sangre. Con eso. Y vamos a dejarla. Donación de sangre for the win. Y. Al negocio el tiro. Y nos tiran en la escalera. Sí, la vamos a dar. Bueno, yo le digo la escalera. No sé si que tendrá otro nombre. No tengo idea. Y no, no hay evitación secreta. Bueno, vamos a abrir esa calavera. Sí, es una calavera. Para tomar dos monedas más. Y continuar nuestra travesía. ¡Bum! Ah, sí, con las bombas se me había olvidado decirle. Uno puede abrir las puertas que están cerradas. Uno puede abrir las puertas que están cerradas. ¿Ven? Así. Exactamente así. Al juicio. Ya, eso lo voy a ocupar. Es más, lo voy a ocupar al tiro. Lo voy a ocupar aquí mismo. En la misma habitación de... ¿Dónde he ocupado la otra carta? Para darle moneda al niño. ¡Dale moneda al niño! Para el pancito. Ok, no me dio ni una hueá. Vamos a continuar a ver si encontramos más monedas. Vamos a ver si es que aquí está la habitación secreta. Veo que no. Y arriba tampoco. Así que, continuemos. Unos cuantos regalitos. ¡Auch! Sí, eso es lo malo de las bombas. Te puede lastimar. Tampoco hay habitación secreta aquí. Me encanta la canción. Ahí se me olvidó revisar. No. Ok, aquí también se me olvidó revisar. Tampoco. Vamos para arriba. Una llave. No. Y tampoco. Un cofre y el arcade. ¡Muy interesante! Yo creo que ya había mencionado lo que hacía el arcade. Que nos dan juegos. No sé si es que... Uy, interesante. Las estrellas. Lo llevan al cuarto del premio. Pero como no hay cuarto del premio, nos llevan al cuarto... A otro cuarto. Sí. Bueno, supongo que aquí no debería haber ningún pasadizo porque cuando entras a una puerta de entrada, el pasadizo se revela automáticamente hacia la habitación secreta. Por otra habitación de entrada. Por otra habitación de entrada. Toma, niño. Toma. Y ahí está la habitación secreta. Pero vamos a acabar con ese tipo. Bien. Corazóncito. Y no debía agarrarlo. Fuck. 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 Yeah. ¿Por qué no lo debía agarrar? Debía haberlo dejado para el final. Vamos a ver, entonces. Por esto. La batería, excelente. Y me dio un daim por el... La donación de sangre. Vamos al arcade, entonces. Y estoy casi seguro de que aquí debería estar la habitación secreta. Sabía yo. Y otro daim. Eso nos deja con 33. Oh, todo calza, pollo. Oh, pollo. Ya. Ya, y aquí tenemos varios jueguitos que necesitan mucho. Y nos dieron una PrediFly y llaves al principio. ¡Wow! ¡Qué suerte! Aunque yo quiero dinero. Maldita mosca. O corazones. Sí, también puede ser. Sí, perdón. Dije dinero. Era corazones. ¡Para de lanzarme moscas! Porque como tengo Doctor Revenge. Lo único que lo puedo eliminar es la misma mosca. Por acá. Un ramo. PrediFly está haciendo muy buen trabajo. Como pueden ver. ¡Au ya! ¡Muérete! Sí, aquí yo siempre gasto casi todo mi dinero. Todo sea por el bien de... ¡El dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Y más dinero! ¡El que quiero sacar a los personajes! ¡Excelente! ¡Y más! ¡Mum Spill Bottle! ¡Un nuevo archivo! Creo que eso es después de quitarnos tantos corazones. No tengo idea. ¡Wow! En verdad me quieren. Ah, no había notado. De ítem tengo el Doctor Remote. ¡Ah! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Jejeje! Eso es lo que hace Doctor Remote. Santo Dios, me asusté tanto. Que creí que iba a morir. Sí, es cierto. Creí que iba a morir. Necesito más corazones. Lamento si se aburren con esto. Pero es completamente necesario para obtener un muy buen room. Como por... ¡Mire! Aquí ya no la necesitamos. A dejarle bien hecho. Pretty Fly. Pretty Fly. ¡Auch! En verdad necesito algo bueno. Una píldora. ¡Hell down! ¡Oh my fucking God! No me hagan... No me hagan asesinarlos. ¡Toma! ¡Ay! Para de darme bomb... ¡Muérete! ¿Sabes? ¡Muérete! ¡Me cansó! Ustedes se me preguntan... ¿Por qué hago esto? Porque el ítem... Como ya dije que me da... Esa máquina... Te puede dar un corazón más. Y medio más monedas. Entonces... Adiós maquinita. Lo siento. Creo que corazones no hay más. Lamentablemente. Tengo curiosidad... Quiero ir a ver... En el negocio... Había una píldora. Sí, no se preocupen. Supuestamente es held down. Pero... Al obtenerlo... Bueno. No. Bueno, supuestamente cuando obtienes una píldora en la... Uh, me dio mucho dinero. La píldora en el... ¿Cómo se llama? En el negocio cambia su color. No sé si lo habrán arreglado o no. Ah, no va a... No va a ser tan difícil. Mucho. Faltan esas mosquitas nomás. Y mucho. Y nos dieron trato con el demonio. Run shop. Más run shop. Aunque veo que no... Polas de acero. Y polas de acero. Y pretty fly. Ok. Interesante, interesante. La cabeza de guppy. Es preferente. Ok. Entonces se pregunto por qué obtengo la cabeza de guppy. Porque me da... ¡Moscas gratis! Y como pueden ver... Ahí... Aquí pueden ver... El efecto de la calera. Y ya tenemos tres pretty flies. Que es el máximo. Gracias, moquita. Ah, pueden atravesar el vacío. Excelente. Esos no podían antes. Al menos eso creo. Excelente. Ya, vamos a ver por qué no quiero gastarme todo el dinero. Ya que, si recuerdan... Debería haber... Un negocio... Por aquí. Buéranse. Gracias, cabecita guppy. Y ahí está... La parte secretada. Y es un... Algo que no necesitamos. Por el momento. Muérete, 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 muérete. Muérete. Confío. ¡No! Sí, eso fue idiotamente idiota. Si no, pregúntale a Dr. House. No hay nada por aquí. Ay, santo Dios. Esto de no tener internet, man. Ya, vamos a otras habitaciones. Ok, estos enemigos no me gustan. Aunque los matamos de una. Bolas de acero. Eso sí me sirve. Ahí. No. Muerto. No ocupes la cosa de guppy. No. Aquí, un cofre. Todavía no me pienso arreglar. Moscas, moscas. Moscas en la sopa. Ay. Me encanta la canción. ¿Y en dónde estábamos? En las cuevas, uno. No, no me había dado cuenta ni fijado. Ok. Y con eso. Y con eso muere. Entremos a la tiendita. Que nos da a la brújula una llave y una bomba. Pero vamos a coger la brújula. Porque llave y bombas. Bombas no necesito. Y llave se... Tampoco. Bueno, llave sí. Pa' que le miento. Si después... Pueden que sean muy necesarios. Bueno, ok. Esa bomba me dio. Aquí. Bien. Me falta el último allá abajo. Chao. Nos dio el sol. Vamos a ocuparlo para saber dónde está la habitación secreta. Que nos dé un corazón... Bueno, creo... No estoy seguro... Si me nos da o no un corazón... Un corazón... ¿Cómo se llama? Un spirit hard. Ahí, díganmelo ustedes. ¿Por qué no revisé bien? No vi. Una cuanta monedas. Y... Y... Y mata el fuego. Ya, ok. Vamos a jugar a Guppy y vamos al jefe. Que esta vez es... Gordy. Nuevamente haciendo su aparición... Gordy. ¡Ah! ¡Mare de...! ¡Te maldigo, Gordy! ¡Te maldigo! Bien. Gracias, Freddyfly. Si la Freddyfly... Además de... Protegerte de... Y hacerle daños a los enemigos... Te pueden proteger de... ¡Proyectiles! Parecido a los... Cosas de... Gradius. Nos dio ese ítem que se llama... El pentagrama que nos da más... Eh... Eh... Ataque. Más ataque y más... Más daño se podría decir. Y vamos a las cuevas 2. ¡Uuuu! Ya. A las cuevas 2. Y se sacó la... Y encontramos... Habitación secreta y más monedas. Lo bueno es que hay un negocio por aquí cerca. Y veo un arcade también. Vamos al negocio. ¡Oh! ¡Qué simple! Sí. Es muy simple este teniendo... Lo único que tienes que darle es al cuerpo. Y... Mucho. Monedas. Y a ver... Para arriba hay un... Vamos a seguir hacia la... No me está pasando tan difícil. Pero eso sí. Como no tengo corazones. No me sirve mucho. Cuestión a la autoridad. Un cráneo. Un cráneo. No nos sirve tampoco. No. Quiero la carta. Cáncer lo que hace... Nos da más lágrimas. Y como un power-up de lágrimas. Pero como ya les dije... No nos sirve. Y a pesar de que nos dieron una batería... No sé si que funciona. No sé cuál... Porque hay como 3 baterías... Que te pueden servir. Una es cada vez que te hacen daño... Sube. Otra es que te da... Una... Cada cierto tiempo. Y otra lo que hace es... Eh... Duplicarte lo que sería los... Lo que uno gana en la habitación. Uy, ese item sí me puede gastar. Así que... Bueno, ya estamos listos. Vamos a donar un poco de sangre. Con eso. Y ahora... A explotar todo. Bien. El ermitaño. El ermitaño. ¿Qué me decía el ermitaño? No me acuerdo. Oh, oh. Bomba troll. Bomba troll. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, señor Robinson. Cuidado. Ya, vamos. Eh... El mago... Ya voy a ocupar el ermitaño. Creo que me teletransporta a la tienda. Sí. Me teletransporta a la tienda. Pero no salió. ¡Wuiz! Que... 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 Que está casi muerto. Muerto. Ok. Eso no... No fue muy inteligente de Greed. 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 Gracias.